Ok gente, ¿cómo importar una imagen antes de realizar un diseño de bordado? Lo que nosotros tenemos que hacer es irnos al apartado de gráficos, importar gráfico, luego buscar el diseño que estamos buscando. En este caso solamente nos tiene permitidos los archivos en PNG. Yo recomiendo cambiar esto a todos los archivos gráficos para que nosotros tengamos una mayor variedad y podemos abrir archivos también en JPG. Hacemos clic a la imagen y ponemos abrir. Y ven, ya tenemos el diseño. La otra forma sería simplemente irnos a escritorio, buscar el diseño. Lo que yo hago a veces es anticlick y abrirlo con el Paint. ¿Para qué? Cuando yo abro con el archivo Paint, yo tengo la posibilidad de cambiar esto y seleccionar solamente lo que yo quiero. En este caso, esta parte yo no quiero que salga, entonces solamente selecciono de acá hasta acá. Y pongo CTRL-C, que sería como un copy. Y CTRL-V para un pegue. ¿Ven? También pueden recortar imágenes como en la anterior opción. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros cuando hacemos el recorte, que lo pueden hacer de esta manera, irnos a gráficos, recortar mapa de bits y podemos un rectángulo. ¿Ven? Acá también podemos hacer lo mismo, solo que la diferencia es que se selecciona todo. O sea, no me está agarrando hasta este punto, selecciona todo el punto de la imagen principal. En cambio, acá respeta los límites y me resulta más fácil y más sencillo. Pueden usar esas dos opciones y luego simplemente sería cuestión de ir y digitalizar el diseño y luego guardar en el formato que ustedes deseen. Eso sería todo.